La presentación. Si gustan, pueden tomarle un pantallazo. Igual, de todas formas, cuando yo vaya a explicar el proceso, voy a procurar no utilizar estos acrónimos, sino más que todo el nombre completo para que se vayan familiarizando, especialmente con el nombre de las edificaciones, que yo sé que es algo totalmente nuevo para todos. Entonces, voy a dar unos cinco segundos para que le tomen un pantallazo. Listo. Entonces, empezando, me gustaría explicar un poco de que se van a construir dos edificaciones o dos centros de control integrado en Paso Canoas. Entonces, uno va a estar ubicado en el lado costarricense y otro en el lado de Panamá. En el lado de Costa Rica es donde se estarían haciendo todos los trámites de salida de Panamá y de ingreso a Costa Rica, tanto de carga como de pasajero. Y del lado de Panamá se estaría haciendo el trámite de salida de Costa Rica y de ingreso a Panamá. Esto quiere decir que en ambas edificaciones van a haber personal de Costa Rica y de Panamá. El día de hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en el edificio de control que está ubicado en Costa Rica. Entonces, por lo tanto, todos los procesos que vamos a hablar, absolutamente todos, tienen que ver con el trámite de salida de Panamá y de ingreso a Costa Rica. Adicionalmente, importante destacar que todos los controles que tienen que ver con salida de Costa Rica para ingresar a Panamá, eso no sufre ni una sola modificación. Se va a seguir trabajando tal cual ocurre actualmente hasta que Panamá concluya con la construcción de su edificio. Pero hasta tanto se mantiene igual las modificaciones y lo que vamos a capacitar el día de hoy es trámite de salida de Panamá, ingreso a Costa Rica. De igual forma, la implementación de los controles juxtapuestos que se van a hacer en este nuevo edificio en el lado de Costa Rica se va a tener al menos cuatro fases de implementación. Para ya llegar a lo que nosotros conocemos como el convenio marco, que es ley entre las partes de Costa Rica y de Panamá. Pero para la inauguración, que será pronto este mes, Costa Rica y Panamá van a estar, ambos autoridades, todas las autoridades de control de ambos países, van a estar presentes en el Centro de Control Integrado de Arizara. Le llamamos Darizara porque se llama la localidad de este edificio, digamos, en el lado de Costa Rica. Pero para esta primera fase, que es la implementación que vamos a tener próximamente, no vamos a tener todavía ni los sistemas informáticos de Costa Rica ni los sistemas informáticos de Panamá. Esto vendrá cuando ya se concluya, que básicamente va a venir a automatizar muchísimo más el proceso que tenemos actualmente. San Isidro es la otra edificación que les comentaba del lado de Panameño. Esto todavía no está. Panamá sigue en proceso de construcción de esta edificación. La fase dos de implementación es básicamente Costa Rica y Panamá. Ambos países van a estar presentes en Darizara, pero adicionalmente vamos a tener los sistemas informáticos de Costa Rica ya instalados y en funcionamiento. La fase tres es básicamente que también los sistemas informáticos de Panamá estén listos en Darizara y estén interconectados con los de Costa Rica. Y por último, tenemos ya la fase cuatro, que es la implementación del acuerdo marco en donde también San Isidro estaría listo, digamos, para realizar los controles de salida de Costa Rica, ingreso a Panamá. Mientras no esté este sistema o estos sistemas de Cisco, que es el sistema de control de gestión, que como les mencionaba, va a automatizar bastante el proceso dentro del puesto de control. Mientras no esté esto, vamos a utilizar a lo que llamamos boleta de trazabilidad digital. Esta boleta de trazabilidad digital hace muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas controla para determinar si el medio de transporte tiene las autorizaciones de salida para salir del puesto fronterizo, tanto de la caseta de salida o la caseta de retorno a Panamá, determina si todas las autoridades de control concluyeron con sus controles correspondientes, va a determinar si un vehículo puede o no salir de la zona de servicios complementarios, perdón, la zona de estacionamiento previo, si ya realizó el pago y el tiempo de estadía dentro de este estacionamiento, si tiene inspecciones o revisiones pendientes y por cuáles autoridades, ayuda para coordinar la carga y descarga de mercancías, se determina si existe alguna retención de la carga por alguna autoridad, si existen hallazgos por otras autoridades de control, en fin, la boleta de trazabilidad hace un sinfín de cosas, pero lo que bien dice la palabra es que le da trazabilidad a la carga. Esta boleta digital no es física, entonces quiere decir que no es como que haya que darle un papel al chofer y qué pasa si al chofer se le pierde, pues no, esto no va a pasar porque nuevamente es digital y realmente quien va a tener visibilidad de esta boleta de trazabilidad es más que todos los funcionarios, no tanto el usuario, pero es importante que sepa que exista, digamos, esta es la manera o el mecanismo digital que va a tener el centro de control integrado para verificar si un medio de transporte, por ejemplo, puede salir o no del puesto fronterizo. Absolutamente todo medio de transporte que ingresa al centro de control integrado va a tener una de estas boletas de trazabilidad digital. Reitero, el usuario no la tiene, digamos, no tiene acceso, no la tiene a mano porque es digital, es única y exclusivamente de uso para los funcionarios. De hecho, que todas estas boletas de trazabilidad se crean en estas estaciones de gestión que ven aquí en pantalla, más adelante voy a explicar qué se hace aquí, pero básicamente ahí está ubicado los funcionarios de migración de Costa Rica y Panamá y los funcionarios de aduanas de Costa Rica y Panamá. Y ellos son los encargados de crear la boleta de trazabilidad, por eso les decíamos que absolutamente todos van a tener una boleta de trazabilidad cada vez que ingresen al centro de control integrado. Y la trazabilidad se hace mediante el número Ducaté o la placa o remolque del medio de transporte. Entre cosas interesantes que tiene, la boleta de trazabilidad, solo como para conocimiento de ustedes, explica cómo el estado general de ese medio de transporte, digamos, por ejemplo, sale si tiene autorizaciones pendientes y pendientes por cuál autoridad, si fue enviado a la zona de estacionamiento previo, que ahorita voy a explicar un poquito más sobre esta zona, si tiene todas las autorizaciones de salida y por ende ya puede salir por la caseta para incorporarse hacia Costa Rica, no autorizado, quiere decir que no puede salir del puesto de control y quién es el que lo está reteniendo, por ejemplo. O puede ser que ya tenga todas las autorizaciones necesarias para retornar hacia este Panamá. Este es un plano, ¿verdad?, con todas las edificaciones del centro de control integrado. Aquí viene como, cada punto viene como los nombres de las edificaciones. No voy a entrar en detalle en todos ellos, pero ahorita voy a enseñar una foto aérea, que creo que con una foto aérea se comprende muchísimo mejor estas instalaciones en lugar de un plano. Pero el asunto es que no todas estas edificaciones van a estar activas durante la fase 1, que como les comentaba, es simplemente a aduanas, perdón, todas las autoridades de control de Costa Rica y Panamá en las edificaciones de Darizara. Aquí en pantalla ven las áreas que van a estar activas en la fase 1. Y para el proceso de carga, que es lo que voy a estar explicando el día de hoy, digamos, estas son las principales edificaciones que se estarían utilizando. Les voy a enseñar lo mismo, pero en una foto, digamos, ya real, por decirlo así, creo que es un poco más sencillo de entender. A lo largo de la presentación voy a hacer referencia a los lugares de este puesto. Pero acá lo importante que quería señalar son estas principales cuatro edificaciones, o zonas, ¿verdad?, en donde la estación de gestión es la más importante, es la que está marcada en naranja. Esta estación de gestión son dos. El 100% de los medios de transporte pasan por estas estaciones de gestión, mientras que las otras áreas que están en rojo solo ingresan si es necesario. Entonces, a lo largo de la presentación voy a explicar estas zonas y el por qué debería entonces un medio de transporte ingresar a estas zonas y en qué momento lo hacen. Pero el 100% de todos ellos pasan por las estaciones de gestión. Aquí en pantalla, ¿verdad?, ven, por ejemplo, la estructura de la presentación que voy a hacer el día de hoy. A mano derecha ven los pasos a seguir en el proceso. El punto rojo se refiere a la actividad o al paso al que me estoy haciendo referencia en ese momento, en esa filmina, mientras que los puntos amarillos son pasos anteriores o posteriores a ese proceso. Por lo general, hay una imagen ilustrativa del paso para explicar en dónde es que ocurre esta actividad y un cuadro como este color, como verde, que explica un resumen de la información relevante de ese paso. Entonces, así es más o menos la estructura. Entonces, voy a empezar un poco con el proceso. Entonces, básicamente, algo muy importante es que con Panamá se aprobó de que antes de que el medio de transporte pase por esta edificación que ustedes ven en pantalla, todas las Ducatés tuvieron que haber sido aprobadas por Panamá. Sabemos de que ya algunas son muy sencillas porque vienen autorizadas desde Zona Libre, autorizadas desde Howard o alguna otra aduana interna en Panamá. Pero esta autorización de esta Ducaté, digamos, también sería aplicable para aquellas salidas de Panamá que ingresan a Costa Rica, pero que esa Ducaté nace en Paso Canoas. Entonces, sabemos que actualmente esa autorización se hace en línea fronteriza, pero ahora la idea es que el medio transportista no se tenga que descender para hacer ese trámite, sino que sea de forma automatizada. Panamá quedó en pasar el proceso, digamos, y capacitar a los usuarios de cómo es que va a lograr autorizar estas Ducatés. También algo muy importante es que actualmente si existen errores en las Ducatés, estas son corregidas o soltadas de subsanar por parte de Costa Rica, pero ahora estos errores en Ducatés que son autorizadas por Panamá tienen que ser autorizadas por la autoridad panameña y ya no va a ser por la costarricense. También otro caso es que los marchamos panameños que no han sido colocados, porque son exportaciones, digamos, que nacen ahí en Paso Canoas, tienen que colocarse con anticipación. Ellos también, Panamá va a explicar cómo esto se va a lograr, si se realizó todos los pagos o no. Digamos, el usuario tiene que realizar todos los pagos antes de ingresar a línea fronteriza. Panamá nos comentaban de que ellos iban a habilitar una pasarela de pago digital para lograr pagar en Marchamo y también la autorización de la Ducatés, que entendemos que son dos rubros que cobran, digamos, por ejemplo, en frontera cuando la salida de Panamá se realiza allí en frontera. Otro tema es que todos los trámites cuarentenarios también tuvieron que haber concluido del lado panameño antes de pasar por esta edificación. Para ya, una vez que hayas pasado por esta edificación, cosas importantes que tienen que saber es que si el usuario desea nacionalizar en Paso Canoas antes de que el medio de transporte llegue a la estación de gestión en el Centro de Control Integrado de Arizara, debe tener una declaración anticipada y esto aplica inclusive para mercancías con interés cuarentenario. Esto es posible porque se está habilitando dentro del sistema informático TICA cambios de los momentos de asociación de las notas técnicas para momento 5, como le llaman, en donde ya permitiría que mercancías con interés cuarentenario también se haga declaración anticipada, pero con la retención de la nota técnica. Anteriormente esto no era posible. Si el usuario no desea nacionalizar en Paso Canoas, simplemente la Ducaté tiene que continuar hasta un depositario aduanero o que continúe en tránsito internacional según aplique. Para mercancías consolidadas agrupadas, también tiene que continuar un depositario aduanero o un tránsito internacional. Para mercancías de golfito, ingresa con una Ducaté, pero se va a estacionar en la zona de estacionamiento previo para generar manifiesto o la declaración. Vamos a ver más en detalle. Es una de las excepciones, digamos, para ingresar a la zona de estacionamiento previo. Más adelante lo vemos en llamas en concreto. Para la importación de los vehículos, el procedimiento actual se va a mantener sin ningún cambio. Y para el tema de los vacíos, el chofer tiene que venir con la enumeración del manifiesto vacío hecho, ya que el funcionario de aduanas de Costa Rica no lo está haciendo. Esa es una diferencia a cómo ocurre actualmente. Entonces, una vez que pasó por línea fronteriza, la idea es que el medio de transporte pase por el arco de dispersión y de ahí tendría que dirigirse hacia el centro de control integrado. Acá, cosas importantes que hay que tomar en cuenta el horario de atención de este centro de control es de seis de la mañana a nueve de la noche de lunes a domingo. Pero a las ocho y media se va a poner, digamos, cadena popularmente, podríamos decir así, se pone cadena en el edificio que le enseñábamos de Panamá para que ningún otro medio de transporte siga ingresando hacia Costa Rica. Porque la idea es que se tenga un lapso de media hora suficiente tiempo para que el chofer se movilice, digamos, de línea fronteriza hasta el centro de control integrado. Hemos hecho coordinaciones con el MOB para que haya un oficial de tránsito y verifique de que las calles no estén saturadas de medios de transporte. En caso de que el medio de transporte haya ingresado a este puesto de control, que es por este punto uno que ven en pantalla, luego se mueven a este punto dos y haya llegado al punto tres en pantalla, que son las estaciones de gestión, y yo les mencionaba que es de paso obligatorio. Si llegan a este punto y todavía el medio de transporte no ha sido atendido a las nueve de la noche, que cierra el puesto fronterizo, lo que va a pasar es que ese medio de transporte se va a pasar a este punto cuatro, que es el estacionamiento de la zona de servicios complementarios. Ahí se va a tener que estacionar el medio de transporte y pernoctar ahí la noche. Cerca de allí está también este servicio sanitario, digamos, para utilizar por parte de los choferes, si utilizan, digamos, estas instalaciones para pernoctar. También cabe señalar de que la idea es que haya una prioridad para estos medios de transporte que llegaron al punto cuatro al día siguiente, que es cuando ya empiezan a ingresar otros camiones a las seis de la mañana. Ellos tendrían prioridad para ingresar a las estaciones de gestión. Aquí, digamos, asumiendo que todo bien, o sea, la persona ingresó al puesto fronterizo, no hubo ningún problema, no hubo ningún inconveniente, él va a llegar a este punto que ven aquí en pantalla, que es la zona de descenso y de ascenso de pasajeros, perdón, de descenso de pasajeros y de apertura de vacíos. Aquí se hacen dos actividades. Si ninguna de las dos actividades aplica para el chofer, pues el chofer simplemente sigue adelante, no es como que se tenga que detener aquí. ¿Cuáles son estas dos actividades? Bueno, la primera es que el chofer no debería viajar con acompañantes, pero si por algún motivo lo hace, a partir de este punto este acompañante no puede seguir más allá, salvo que ambos choferes estén consignados en la documentación aduanera. Si el chofer está consignado en la documentación aduanera y porta también el carnet de transportista, en principio sí podría entrar. Fuera de eso, todos los demás pasajeros tienen que bajar aquí. Hay una restricción que es el tema de los menores de edad. Si el chofer está viajando exclusivamente solo con el menor de edad y no viaja, digamos, con otra persona mayor de edad que pueda cuidar al niño, entonces el chofer sí va a tener que ingresar con este menor de edad hasta la zona primaria, pero de ahí se va a estacionar en un lugar que cobran y adicionalmente van a tener que salir escoltados desde el puesto fronterizo caminando para que el menor de edad haga el trámite que corresponda o lo deje con una persona responsable en su defecto. Para el tema de vehículos vacíos, aquí es donde se abre la compuerta de los vehículos vacíos en caso de ser necesario. Entonces, se abren aquí en lugar de las estaciones de gestión porque la idea de la estación de gestión es que se movilicen lo más rápido posible. En las estaciones de gestión son dos en total. Cada estación de gestión cuenta con dos funcionarios de inmigración, uno de Panamá, uno de Costa Rica y un funcionario de aduanas de Costa Rica y de Panamá. Adicionalmente, fuera de las estaciones de gestión va a haber un funcionario de depósito de aduanas. Esta persona lo que va a hacer es revisar si el número de marchamo coincide con la documentación y verificar si el medio de transporte realmente se encuentra en condición de vacío. Si existe una discrepancia, entonces este funcionario de una vez se lo va a decir al funcionario de aduanas de Costa Rica para que ya realice el proceso que aplique, que en ese sería mandarlo a un andén para ser inspeccionado. Entonces, ¿cuáles son los controles? Bueno, sencillamente empieza en este orden, hace primero el control migratorio a Panamá, de aquí se determina si es el egreso, la salida de Panamá es autorizado o no, o si se requiere hacer una revisión secundaria, así es como ellos le llaman, o sea, si ellos no autorizan quiere decir que tienen que hacer algún tipo de revisión y en ese caso, entonces, si se ocupa la revisión lo mandarían a la zona de estacionamiento previo, que es esta área a la izquierda que ven aquí en pantalla. Voy a asumir de que el egreso fue autorizado, ahorita vamos a ver el escenario de qué pasa si lo mandan a esta zona, pero por ahora asumamos que el egreso fue autorizado, entonces, el siguiente camión, perdón, el siguiente paso es que tiene que ser el control migratorio a Costa Rica, aquí, aquí no sería el ingreso sino que sería el ingreso a Costa Rica y muy similar a Panamá, digamos, tiene dos opciones, o le autoriza el ingreso a Costa Rica o tiene que mandarlo también a revisión secundaria y la revisión secundaria también se realiza en esta zona que está a mano izquierda, ¿no? Para el control, el siguiente control, si todo sale bien porque voy a asumir nuevamente de que todo salió ok, el siguiente control es el control aduanero de Panamá, el control aduanero de Panamá, acá, recordemos de que esta persona tuvo que venir con los requisitos previos que ya hablamos, ¿verdad? La duca autorizada, los cobros ya realizados, la colocación de los marchamos ya lo tuvo que hacer, etcétera, ¿no? Esto es muy importante que Panamá va a estar nuevamente capacitando de cómo es que esto se va a lograr, digamos, cómo es que se autoriza la ducatez antes de llegar a el CCI de Arizara para aquellos casos de exportaciones que nacen en Pazucanoas, Panamá los va a estar capacitando, ya les hemos solicitado de que nos informen el estado de situación de estas capacitaciones y cuándo es que van a informar estos datos, pero esa es la premisa, o sea, así es como se va a hacer. Aquí tienen que presentar también todo el tema de la declaración de viajero de este chofer para declarar si porta mercancías distintas a equipaje o portación de 10 mil dólares o más. En el caso de vacíos, lo que ellos presentan es la ducate con la que ingresó originalmente a Panamá para que se puedan revisar si ellos excedieron el tiempo de tránsito dentro del territorio de ellos. Acá, una vez que Panamá diga que todo está bien la documentación, ellos van a emitir el pase de salida, que este pase de salida también va a ser digital. Actualmente, ellos como que imprimen una viñeta, entiendo, pero también esto va a cambiar y la idea es que sea este digital. Acá voy a asumir de que se cumple con todos los requisitos panameños y se aprueba la exportación o la salida de Panamá. Ahorita voy a ver un caso en donde ya sea migratoriamente hablando o de Panamá no se aprueba, pero por ahora asumamos el camino feliz en donde se aprueba. Entonces, si se aprueba, ya entonces el chofer va a la última ventanilla en donde la última ventanilla es el control aduanero de Costa Rica. Aquí pueden haber diferentes escenarios y dependiendo del escenario también es la documentación que se le va a pedir. Los medios de transporte en condición de vacío se les va a pedir el manifiesto vacío. Este manifiesto vacío tiene que venir ya elaborado previo a ingreso al centro de control integrado. Tiene que venir con declaración anticipada en caso de que quiera nacionalizar en punto de ingreso. Si es carga consolidada o agrupada o en tránsito tiene que ir en tránsito hasta un depositario aduanero y en caso golfito este sí es un caso muy especial porque por ahora los golfitos van a ser enviados a la zona de estacionamiento previo para que puedan tramitar la declaración. Aquí se les va a autorizar la Ducaté pero tendrían que ir siempre a la zona de estacionamiento previo para terminar el trámite y vamos a ver que ese es uno de los casos en donde se exonera el pago de estacionamiento en esta área que ahorita lo vamos a ver. Pero bueno si todo hubiera salido bien porque todavía estamos en el escenario de que trajo toda la documentación y la persona nunca tuvo que ir a la zona de estacionamiento previo sino que estas estaciones de gestión son las es la única parada que tiene que hacer este funcionario de aduanas de Costa Rica va a revisar una serie de cuestiones para determinar lo que nosotros le llamamos el carril interinstitucional el carril interinstitucional son básicamente tres colores que lo que hace estos tres colores es decirle al chofer hacia donde tiene que ir rojo significa que tiene que ir a un andén de inspección amarillo significa que tiene que ir a un estacionamiento porque no hay que inspeccionar la carga pero hay otro tipo de revisión por ejemplo revisión documental o la verde que quiere decir que puede irse del centro de control integrado entonces se llama interinstitucional porque no únicamente es un tema de control aduanero no es un tema solo de aforo aduanero sino también hay que ver si existen retenciones cuarentenarias por parte del servicio fitosanitario del estado si existe una declaración del chofer de deportación de 10 mil dólares o más si existen alertas internacionales de Panamá si hubo una discrepancia que detectó el funcionario de aduanas con el marchamo que estaba revisando por fuera o vio que el vehículo no estaba vacío o sea todas estas circunstancias digamos lo tiene que analizar el funcionario de depósito de aduanas que está allí de Costa Rica y dependiendo de lo que analizó verdad es que le va a decir verbalmente al funcionario al chofer hacia qué área tiene que ir al andén al estacionamiento o a la salida pero recordemos que va a estar la boleta de trazabilidad en donde él va a anotar todas estas cuestiones y es lo que va a generar como las diferentes retenciones a lo largo del proceso para ver si puede al final en las casetas liberar o no a un medio de transporte entonces acá es donde se dictamina este carril interinstitucional y a partir de estas estaciones de gestión es donde se deriva alguno de estos tres caminos o tres carriles y dependiendo del color es un proceso diferente antes de entrar a estos procesos de estos carriles voy a entrar en el escenario de qué pasa si durante el proceso de revisión de estas cuatro autoridades alguna autoridad vio que había algún problema o sea migratorialmente hablando pudo haber sido una revisión secundaria que ya hablamos que esas revisiones secundarias se hacen en la zona de estacionamiento previo entonces ahí lo mandan o si aduaneramente hablando hay algún problema con la documentación con lo que se está presentando etcétera entonces en ese caso todavía ellos no pueden autorizar la Ducate o oficializar el manifiesto vacío digamos porque hay algún problema que hay que subsanar entonces en estos casos todos ellos más el caso de Golfito tendrían que ir a la zona de estacionamiento previo entonces qué pasa con la zona de estacionamiento previo pero bueno perdón aquí hay como un resumen de cómo es que se dictamina el carril por ejemplo aforo aduanero verde significa que que no requiere inspección por parte de aduanas entonces es un verde el amarillo se va a un amarillo que recuerden que significa dirigirse a un estacionamiento este los rojos o el carril rojo ocurre cuando hay un aforo aduanero rojo el número marchamos no coincide con la documentación el medio de transporte que se declaró vacío no se encuentra vacío hay una alerta internacional de Panamá o hay alguna de estas notas técnicas asociadas al medio de transporte todo es un rojo los tránsitos cuarentenarios de cenaza y cefito es un amarillo porque lo que ocupan es un tema de aprobación del documento de tránsito cuarentenario que es un es un trámite documental este o el tema la declaración de los 10 mil dólares o por tensión de mercancías distintas equipaje esto es un amarillo la combinación indistintamente o sea con sólo que haya un rojo va a ser rojo si no hay un rojo pero hay un amarillo es un amarillo y si no hay ni amarillo ni rojo va a ser un verde entonces así es como el funcionario que está allí va a dictaminar este carril entonces estaba aquí que básicamente en el escenario en donde si tiene que ir a la zona de estacionamiento previo que es una zona que ven aquí marcada en esta viñeta que aquí está escondida la estación de gestión simplemente tiene que dar como una vuelta a esta área esta área en general uno ingresa aquí única y exclusivamente si alguno de los requisitos no lo está cumpliendo ok y los casos de golfito que yo creo que serían como la excepción la mayoría o sea si usted viene con toda la documentación lista nunca pasó por aquí o sea entonces no es un paso obligatorio por decirlo así el paso obligatorio es ir a las estaciones de gestión después de ahí si tiene que ir a la zona de estacionamiento previo pues debe ser que no cumplió con un requisito previo este entonces por ende la idea de esta zona de estacionamiento previo es que va a ser cobrado a la fecha de hoy no se tiene una tarifa establecida del cobro pero cuando se establezca se va a estar comunicando de cuánto va a ser pero la idea es no utilizar este lugar o sea ustedes no están obligados a utilizarlo si viene con toda la documentación pero si no lo hace entonces para no saturar las estaciones de gestión lo que va a ocurrir es que el medio de transporte entonces va a ser movilizado a esta zona algunos ejemplos de por qué va a ir bueno el tema de la revisión secundaria migratoria que ya hablamos de Panamá o Costa Rica MT sin declaración anticipada y porque pensó que podía ser la declaración allí en frontera pero no se puede recordemos que tiene que ser anticipada tiene el SOA vencido errores en la Ducaté documentos incompletos discrepancias con documentos en el portal de la SIECA en fin cualquiera de esos ejemplos y más pueden ser sujetos a ser enviados a la zona de estacionamiento previo y de aquí verdad una vez que se haya estacionado aquí lo que hay que hacer es ir al edificio número 2 que ven aquí en pantalla ¿quién va? bueno pues realmente depende muchísimo de cuál es el error o qué es lo que haya que subsanar a lo mejor inclusive no haya que ir al 2 o sea por ejemplo si el motivo por lo cual te fuiste a la zona de estacionamiento previo es porque no pagaste el SOA el seguro obligatorio automotor eso se puede comprar en línea y podrías comprarlo inclusive desde el punto 1 o sea estando estacionado en el punto 1 lo compran y listo entonces nunca fuiste el punto 2 pero si tiene que ver por ejemplo con una revisión secundaria migratoria en donde se ocupa una entrevista del chofer con migración y lo demás entonces el chofer si va a tener que caminar digamos por las líneas punteadas y los pasos habilitados hasta llegar a esta zona al centro de atención al transportista y así sucesivamente caso por caso pero independientemente de cuál vaya a ser el que se escoja verdad así es como se ve las ventanillas en el centro de atención al transportista aún hace falta la rotulación cuando se tomaron estas fotografías para la capacitación no está todavía la rotulación pero cada ventanilla viene rotulada hay una ventanilla por autoridad de control hay una sola para Panamá donde se concentran todas las autoridades pero el resto de las autoridades de control de Costa Rica depósito sección de técnico operativa de Costa Rica el servicio fitosanitario del estado servicio salud animal migración cada uno va a tener una ventanilla y dependiendo del motivo por la cual usted ingresó a esta zona usted se dirige a la ventanilla que corresponda de la zona de estacionamiento previo se derivan dos caminos por eso aquí se deriva como dos dos líneas punteadas la primera opción es que se abandona el proceso o sea por algún motivo tal vez es migratorio verdad la persona no puede salir de Panamá o no puede ingresar a Costa Rica no puede salir de Panamá no sé porque no pago pensión y se trata de un vehículo vacío o entonces él lo que va a gestionar puede ser un retorno qué sé yo entonces él gestiona el retorno u otra opción es que se continúa con el proceso digamos y se concluye ahí en el centro de atención al transportista entonces vamos a ver ambas opciones entonces la primera es la gestión del retorno es decir se decide abandonar con el proceso y en el mismo edificio que ya vimos aquí en pantalla se tiene que gestionar todos los trámites para retornar hacia Panamá en este caso cuando ya tenga todas las autorizaciones para el retorno es que él tendría que pagar el estacionamiento el estacionamiento en la zona de estacionamiento previo de los cuales hay una ventanilla dentro del centro de atención al transportista para gestionar este pago hay algunos casos en donde no se pagan en donde sería una excepción para este pago de estacionamiento son muy pocos pero existen pero la lógica digamos del no pago es cuando básicamente el motivo por el cual el chofer fue enviado a la zona de estacionamiento previo no es imputable al usuario sino que es error de la administración ¿cuál ejemplo es esto? por ejemplo cuando lo mandaron allí porque tenían SID vencidos o sea certificados de importación temporal que no habían sido cerrados y fue un error de la administración que no lo cerró porque la persona efectivamente salió y no se quedó indebidamente dentro de Costa Rica pero administrativamente no lo cerraron entonces en ese caso aduanas puede exonerar el pago de esta zona de estacionamiento previo revisiones secundarias migratorias derivadas por motivos no imputables al usuario digamos en este caso migración tiene ahí acceso al sistema para exonerar o los casos de golfito que como yo les comentaba pues el 100% de los casos de golfito sí o sí van a tener que ingresar a la a la a la zona de estacionamiento previo para poder terminar de hacer el trámite de ingreso hacia esa área igual de todas maneras este si se exonera el pago se tiene que justificar o sea el funcionario lo va a justificar hay un sistema para justificarlo y queda también la trazabilidad de quien lo justifica digamos sin los motivos por los cuales se autoriza entonces para llevar un control en ese sentido asumiendo que se justificó o se pagó el estacionamiento y ya el retorno fue autorizado y demás básicamente se tienen que seguir estos pasos la persona recoge el medio de transporte de ahí en la zona de estacionamiento previo luego se dirige y se encamina hacia el punto 2 que ven aquí en pantalla que es la caseta de retorno hacia Panamá y finalmente llega a este otro punto donde ya giraría mano izquierda para retornar a Panamá ese sería un camino el otro camino es básicamente pues sigo con el trámite o sea me mandaron a la zona de estacionamiento previo pero yo subsano lo que tenga que subsanar o sea el motivo por el cual fui enviado originalmente y todos los demás trámites subsecuentes verdad los tengo que terminar en el centro de atención al transportista o sea por ejemplo recordemos que son cuatro 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 ventanillas que hay en la estación de gestión que es migración Panamá migración Costa Rica aduanas Panamá aduanas Costa Rica son esos cuatro trámites y esos ese es el orden de ejecución de esos trámites entonces si por ejemplo quien me mandó a la zona de estacionamiento previo fue migración Panamá que es la primera ventanilla todos los demás trámites que siguen o sea que se guían que era migra Costa Rica aduanas Panamá y aduanas Costa Rica los tengo que terminar en el centro de atención al transportista ok si el si a mí me mandó aduanas Panamá al centro de atención al transportista entonces tendría que subsanar el problema de aduanas Panamá y después tendría que hacer aduanas Costa Rica ya las migraciones no las tengo que hacer porque ya las hice en la estación de gestión entonces muy importante algo que ya hice referencia pero igual lo resalto recuerden que todo el tema de los errores de Ducatés que se determine que lo determine Costa Rica por ejemplo si estos son errores que provienen de la autorización de la Ducatés del lado de Panamá esto lo va a subsanar los colegas panameños ya no se estaría atendiendo del lado de Costa Rica si todo sale bien bueno se hace el pago verdad del estacionamiento o la exoneración del estacionamiento que ya lo hablamos o sea los motivos de exoneración son los mismos casos golfitos reacciones secundarias migratorias el tema de SIT no cerrados o algún otro digamos que el error no se puede imputar al usuario sino que es un error administrativo una vez que se haya subsanado y ya se haya pagado el estacionamiento verdad ya la persona puede reingresar a la estación de gestión aquí es una foto digamos al revés por decirlo así de la foto que han estado viendo aquí es el estacionamiento la zona de estacionamiento previo y estas son las estaciones de gestión se venían ingresando de esta de en esta manera verdad como ven en pantalla mini flecha pero ahora la fotografía está invertida digamos viéndolo de lado como hacia Panamá entonces ellos básicamente para retornar a la estación de gestión agarran su vehículo le dan esta vuelta verdad en este punto que nosotros le llamamos una gota porque parece una gota de agua y este retorna a la estación de gestión aquí en la estación de gestión el funcionario va directo a la ventanilla de aduanas de Costa Rica y esta ventanilla de aduanas de Costa Rica va a verificar de que si ya tiene todas las pues autorizaciones por decirlo así de Panamá de inmigración y demás y de Costa Rica para ver indicarle cuál va a ser el siguiente carril interinstitucional o sea a partir de aquí hacia donde se tiene que dirigir que ya vimos que hay tres carriles que son el carril rojo el carril amarillo y el carril verde que significa cada uno y para refrescar porque ya lo mencioné pero el carril verde significa que ninguna autoridad de control diferente a las policiales porque ahorita voy a decir esta excepción ninguna autoridad de control al menos en ese momento ha decidido que quiere revisar ya sea de forma física la carga o de forma documental este ese medio de transporte entonces quiere decir verde que puede irse del puesto control fronterizo amarillo significa que al menos una autoridad de control quiere revisar la documentación y por ende tiene que estacionarse frente al centro de atención al transportista que lo que hay son estacionamientos y rojo significa que al menos una autoridad de control necesita hacerle una inspección física y por ende a donde tiene que ir es a los andenes en el centro de inspección de carga entonces voy a explicar cada uno de estos carriles entonces como les comentaba el carril verde es el carril que ojalá la gran mayoría de las personas obtengan desde la estación de gestión esa es la idea y que a partir de aquí digamos ya se puedan ir ¿verdad? entonces de la estación de gestión llegan y dan la vuelta y se van pero están estas dos viñetas que ven aquí en pantalla estas dos viñetas son básicamente bahías policiales aquí puede estar por ejemplo PCD PCF y demás que dicen deténganse un toquecito ¿verdad? a pesar de que ya le autorice la DUCA y demás quiero ver ¿verdad? entonces tal vez te hacen como una una entrevista hacen una revisión superficial del medio de transporte si no encuentran nada perfecto te liberan y seguís el camino o sea seguís el camino y ya te vas ¿verdad? pero si encuentran algo y dicen no yo quiero hacerle una inspección física a este medio de transporte estas autoridades de control tienen acceso a lo que les comentaba la boleta de trazabilidad digital que recuerden que es digital y solo el acceso es de los funcionarios pero ahí digitalmente va a bloquear la salida de ese medio de transporte y va a decir que PCD quiere inspeccionarlo y hasta que PCD por ejemplo no lo libere el medio de transporte no se puede ir entonces aquí es donde se va a hacer ese control no necesariamente siempre va a estar en las policías pero las bahías están entonces si en caso que alguna policía los detenga entonces se estacionan en estas bahías para hacerle esta inspección general en caso de que todo salió bien digamos aunque lo hayan parado pero le hicieron la entrevista y no encontraron nada extraño básicamente la estación de gestión y estas son las dos bahías de policía que les mostraba ellos dan la vuelta siguen aquí directo y ya caen a esta caseta de salida esta es la caseta de salida con dirección hacia Costa Rica acá el funcionario inserta el número de placa en la boleta de trazabilidad digital que les digo que existe y comprueba si este medio de transporte puede o no salir del centro de control integrado él puede esta boleta de trazabilidad se puede buscar mediante el número de placa o mediante el número de Ducaté entonces otra posibilidad es que el chofer le vaya perdón el funcionario que va a estar aquí en caseta le puede pedir una Ducaté para que le escanee el código barra ellos van a tener lectores de código de barra para conocer digamos el número es simplemente escanear ese código barra este funcionario no se va a dejar ninguna documentación no piensen que le tienen que dar una copia de la Ducaté nada o sea simplemente es escanear la Ducaté en lugar de digitarla para minimizar error si es que en la placa por algún motivo no la no sé no quiso hacerlo por placa y lo quiere hacer digamos por Ducaté cualquiera de las opciones es válido por parte de él para buscar si puede o no salir del puesto fronterizo entonces ese es el verde que como eran súper sencillo de la estación de gestión que fue la única parada que tuvo que haber hecho tal vez pasó a la zona de estacionamiento previo pero ojalá no tenga que hacerlo dejamos porque instamos a que vengan con la documentación lista entonces el único lugar que pararon fue en la estación de gestión y de ahí ya la salida para ya poder seguir el otro carril es el amarillo el amarillo recordemos que significa vaya a un estacionamiento ok hay varios motivos por los cuales tiene que ir a un estacionamiento ahorita los voy a mencionar pero recordemos carril amarillo es ir a un estacionamiento igual que en el verde están las bahías policiales entonces de estas bahías policiales se ocupa hacer una inspección física a pesar de que ya se indicó que tenía que ir a un estacionamiento el rojo tiene prioridad sobre el amarillo entonces si alguien ocupa hacer la inspección física hace primero la inspección física y después hace el trámite del amarillo que corresponda aquí asumamos de que no que también lo liberaron entonces él simplemente fue directo y se estacionó aquí aquí es la zona de estacionamientos para los carriles amarillos esta zona en general no se cobra ni este ni los andenes que ahorita vamos a ver que son las zonas para carril rojo pero no se va a cobrar por un periodo de gracia es decir por un periodo que todavía está por definir y que eventualmente se les comunicará a todos los usuarios no se va a cobrar pero si ustedes exceden de ese periodo de gracia se va a empezar a cobrar una estadía tal cual como ocurre en una en un puerto marítimo por ejemplo que hay un periodo de gracia y posteriormente digamos se cobra una estadía todos estos pagos también se harían en la misma ventanilla en donde se pagó digamos para la zona de estacionamiento previo ese es el único lugar como les digo o sea este centro de atención al transportista ahí es donde están concentrados absolutamente todas las autoridades de control y también esta ventanilla de pago correspondiente acá si si tuviesen que ir al amarillo tienen que ir a este lugar y dependiendo del motivo por lo cual va el amarillo entonces van a la ventanilla que correspondan que nuevamente las ventanillas van a ser rotuladas en la foto no están porque no están todavía digamos instaladas pero van a estar digamos la rotulación cuando se inaugure entonces motivos por los cuales sería un amarillo bueno el primero es por ejemplo que el chofer haya declarado que porta más de 10 mil dólares en efectivo o títulos de valor entonces en ese caso tiene que ir a la ventanilla de técnica operativa en el CAT que es el número uno señalado y ahí después el funcionario de sección de técnica operativa lo va a llevar al punto dos que son salas de conteo ahí él va a coordinar con PCD o con ICD cuando corresponda digamos según la resolución digamos de ese conteo de dinero otro motivo por el cual va a ir a un carril amarillo es porque él declaró mercancía distinta equipaje entonces también este chofer iría a la ventanilla técnica operativa se pronuncia dice lo que tiene que decir que pues declaró para que ya el funcionario de técnica operativa vaya y lo acompañe a hacer la inspección digamos de esta mercancía distinta equipaje y proceda lo que proceda el decomiso pago de impuesto llamar a la autoría cuarentenaria cuando se refiere a mercancías con interés cuarentenaria etcétera otro motivo por el cual ingresa acá es un tránsito cuarentenario que no se ocupa hacer una inspección de la carga pero si se ocupa este gestionar el documento que bueno todo el mundo le llama las banderitas que estoy segura que lo conocen entonces aquí es donde gestionarían este documento banderitas hay dos viñetas aquí porque uno es la ventanilla de cenaza y otro cefito dependiendo de cuál es la que tienen que gestionar este tránsito cuarentenario entonces irían a la ventanilla que correspondan que insisto va a estar rotulado la otro motivo de por cuál va un amarillo es el tema de una revisión documental un aforo aduanero amarillo entonces tendrían que ir a la ventanilla de sección de técnica operativa para que ahí le hagan la revisión que tengan que hacer en caso de ser innecesario porque sabemos que también esta revisión en principio es virtual pero en caso de que se tuviesen que apersonar a la ventanilla tendrían que ir dentro del centro de atención al transportista para ello también existe la posibilidad sabemos de que un aforo amarillo se puede convertir en uno rojo si eso sucede bueno pues se les estará comunicando digamos tal cual ocurre actualmente digamos mediante tica de este cambio y ya entonces procedería un carril rojo ya no sería un carril amarillo y eso ahorita lo estaremos tocando y por último solo un tema es que como cooperación que tenemos con Panamá todas las alertas internacionales con Panamá si alguno de estos carriles se deriva de una notificación por parte de Panamá Costa Rica tiene que darle una retroalimentación de los resultados de esta inspección o esta revisión de esta alerta hacia Panamá hay un formato establecido digamos acordados con la autoridad panameña para darles esta información entonces ese es el carril amarillo y por último voy a explicar el carril rojo el carril rojo ya para concluir este se hace después de que de la autorización de la Ducaté se determine de que alguna autoridad de control quiere hacerle una inspección física a la carga ok perfecto o sea ya sea que sea un aforo aduanero rojo o por ejemplo una nota técnica aduanera entonces sería ya un rojo la otra es que después de que se haya culminado el trámite en la estación de gestión alguna policía ¿verdad? decide inspeccionarlo a pesar de que ya se haya decidido que era un carril verde digamos él ya iba como hacia la salida pero un policía dijo no yo quiero inspeccionarlo entonces igual se convierte un carril rojo o cuando la jefatura de aduanas convierte un carril amarillo rojo por ejemplo entonces esos son como los escenarios por los cuales este se convertiría digamos o habría un carril rojo que insisto el carril rojo significa vaya a un andén de inspección entonces de esto digamos de las estaciones de gestión igual siempre van a pasar por las bahías policiales nuevamente puede que no haya policías puede que sí haya policías pero si las hay y ellos los detienen pues tienen que cumplir con esa revisión y pueden ser seleccionados para un control más profundo si ese es el caso ¿qué ocurre? bueno hay dos posibilidades si usted ya de por sí le tocaba ir a un andén ¿verdad? porque era un rojo aduanero por ejemplo o tiene nota técnica 35 de cefito pero PCD te para PCD la policía de control de drogas si tendría prioridad sobre la inspección de esa nota técnica 35 o ese aforo aduanero rojo de Costa Rica ¿ok? si ese es el caso ¿verdad? entonces tienen que seguir las instrucciones de la PCD que sería básicamente acompañarlos hasta la zona de los andenes de inspección de la PCD que ahorita voy a enseñar una fotografía si fuese PCF la policía de control fiscal quienes lo detenga ¿verdad? él va a tener que coordinar con las demás autoridades para la inspección conjunta ¿ok? entonces él no tiene prioridad o sea la policía de control fiscal no tiene prioridad sobre otras autoridades la única que tiene prioridad es la policía de control de drogas ¿ok? que él si hace una inspección individualizada mientras que las demás autoridades de control incluyendo la policía de control fiscal si hace una inspección conjunta con las demás autoridades entonces esto es muy importante saberlo entonces bueno derivado de aquí iría a esta zona que es una toma aérea de los andenes de inspección en esta zona de los andenes de inspección a mano izquierda esto que ven aquí son los andenes de la PCD entonces como les decía en caso de que la PCD haya sido el que los haya seleccionado irían a esta edificación que está aquí inspeccionar y hasta que concluyan irían a algún otro andén de esta área para ser inspeccionados las únicas las únicas excepciones por las cuales no iría aquí y PCD lo quiere inspeccionar es cuando sean carga refrigerada o carga congelada porque los andenes de carga refrigerada y congelada y de agroquímicos se encuentran en esta zona que está aquí y PCD solamente esta sección de PCD solo es para carga seca entonces esas serían las únicas excepciones en donde PCD también va a inspeccionar en estos andenes comunes por decirlo así pero la inspección de PCD es solitaria o sea ellos la hacen no es con coordinación interinstitucional por disposición de ley pero bueno asumiendo de que todo bien o sea que no no tienen que ir a PCD o ya fueron a PCD y ya los liberaron el medio de transporte tiene que estacionarse en alguno de estos andenes para eso como les comentaba el primero es andén congelado el segundo refrigerado después los siguientes tres es de carga de químicos peligrosos y después vienen los andenes secos el chofer se tiene que estacionar en la que le corresponda pero igual bueno si se equivoca por algún motivo no pasa nada hay un funcionario de andén que es un funcionario de depósito de la aduana de Costa Rica quien va a revisar si ese medio de transporte efectivamente tiene que estar en un andén porque a lo mejor se perdió a lo mejor quería pasear lo que sea entonces cada vez que un medio de transporte se pegue a un andén este funcionario de andén va a revisar y va a decir si realmente este medio de transporte puede o no estar aquí y va a revisar si tiene que ir a un andén refrigerado o no a un seco o a uno de químicos entonces este funcionario de andén mientras no esté el sistema informático Cisco que les mencionaba al inicio él lo va a hacer de esa manera digamos disponer del andén que le corresponda a este medio de transporte al igual que el anterior los andenes son gratuitos por un periodo de gracia y fuera de ese periodo de gracia se cobra digamos el plazo de estadía que nuevamente hasta que se tengan definido cuánto de ese periodo de gracia la tarifa este de de estadía y demás se les va a comunicar oportunamente una vez ya realizado este estas haberse parqueado digamos estacionado en este andén ya puede iniciar los trámites que correspondan de los motivos por los cuales fueron ingresados a un andén este edificio que está aquí con la viñeta es el centro de atención al transportista que ha sido la imagen de las ventanillas que siempre les he mostrado o sea ahí siempre es donde tienen que llegar o sea ahí concentran todas las autoridades entonces ahí ustedes lo que van a hacer es entregar la documentación a la que correspondan si esa aduana se lo entregan a técnica operativa si ese nasa o cefito se lo entregan a senasa y cefito ellos hacen siempre una revisión documental primero para ver si todo está ok si no bueno el proceso no ha variado se les hace el apercibimiento para que ustedes entreguen la documentación bien este y si ya todo está satisfactorio es cuando ellos ya hacen digamos la la inspección física como tal entonces estas autoridades de control digamos que asumiendo de que las tres o sea que se yo aduanas se nasa y cefito tienen que hacer una revisión física a la carga mediante la boleta trazabilidad que les comentaba que nuevamente es digital y el acceso es de los funcionarios ellos van a coordinar con el super con el funcionario de Andén en qué momento es que pueden ellos ellos necesitan ir a revisar la carga entonces ahí es donde el funcionario de Andén decide en qué momento empezar a descargar o no la mercancía pero en general la regla general es que cuando todas las autoridades de control que hayan dicho que tienen que ver la carga dicen que están listos para ver la carga es que el funcionario de Andén ya procede a cortar el marchamo esto quiere decir de que el formulario corta marchamo que antes existía bueno y que en principio lo tuvieron que haber eliminado ya hace un tiempo ya no va a ser necesario aquí tampoco porque siempre va a haber un funcionario de aduanas presente en Andén y él es el que va a estar encargado de revisar los marchamos y también corta de marchamos para los casos de inspección física entonces él también va a revisarlo contra documentación y si encuentra alguna discrepancia también estaría alertando a los que correspondan si todo bien él va a coordinar la descarga la mercancía este funcionario de Andén él no es el que va a descargar la mercancía y que me estás a ver ese es el correcto dicen tiene que ser la va a ser con el personal de carga y descarga que aporte la agencia de aduanas ellos van a tener que coordinar este personal más adelante esto va a cambiar en principio más adelante el puesto fronterizo va a tener su propio personal de carga y descarga eso es lo que se piensa que habrá más adelante pero al menos ahora en este plan provisional mientras esto se concrete todavía la agencia de aduanas va a tener que disponer de este personal de carga y descarga para poder hacer esta función entonces una vez ya he hecho la descarga el funcionario de Andén él va a avisar a las autoridades de control para que puedan llegar a hacer la inspección interinstitucional de la mercancía porque la idea es que la carga solo se descargue una sola vez y conforme van llegando los inspectores y demás también tienen que indicar en la boleta trazabilidad digital que ya concluyeron con la inspección y cuando todas las autoridades hayan dicho yo ya terminé con la inspección es que el funcionario de Andén ya vuelve a coordinar la carga de la mercancía al medio de transporte algo también muy importante es que las notificaciones de hallazgo se pueden hacer también o sea puede ser que mientras se haya hecho una inspección por una autoridad si encontraron algo anómalo de otra autoridad también se pueden notificar hallazgos a otras autoridades mediante la boleta de trazabilidad digital pero bueno asumiendo que todo bien o sea la carga la mercancía la inspección fue concluida satisfactoria se vuelve a cargar la mercancía se colocan los marchamos si fuese innecesario esto lo va a hacer el funcionario de andén también y finalmente este se determina digamos cuál va a ser el resultado de inspección que pueden ser diferentes o sea diferentes resultados uno se autoriza la salida o sea todo el mundo dijo que ok si ese es el caso perfecto de los andenes se van a la caseta de salida que es una única salida digamos aquí mismo el funcionario controla si puede o no mediante la boleta de trazabilidad que ya hablamos que es mediante el número de placa o algún número de ducaté este y si todo bien ya lo deja salir otra opción es que haya que hacerle un tratamiento cuarentenario fumigación en este caso hay un edificio de tratamiento cuarentenario que es el que ven en pantalla que verán que está cerca de los andenes en donde sería cefito digamos quien coordina el ingreso de ese medio de oírsa para hacer la fumigación que corresponda y este y ya una vez que todo bien pues ya haría la salida autorizada y pasaría por la caseta de salida otra opción es que haya un rechazo cuarentenario o sea alguna autoría cuarentenaria dice no pues de todo no puede ingresar la carga pero tampoco es que haya que destruirla o sea simplemente tendría que regresar a Paramá si es así toda la gestión de retorno y demás se tiene que hacer en el centro de atención al transportista nuevamente es la el edificio este con las ventanillas y ahí también se tiene que gestionar todo el tema de retorno a Panamá que una vez gestionado tiene que hacer esta misma ruta que ven en pantalla que es básicamente desde el centro de atención al transportista manejar hasta la caseta de retorno ahí entregarían también la la Ducaté para que se las escaneen nada más escanear la Ducaté no se dejan documentación o mediante el número de placa este funcionario verifica si puede retornar a Panamá y si es así le levanta la aguja y él ya se va en el punto 3 digamos aquí para doblar a mano izquierda algo muy importante es que todos los retornos además de haberse sido gestionado aquí tendrían que hacer también el mismo proceso en línea fronteriza porque en línea fronteriza tendría que ser como el trámite ya para volver a ingresar hacia Panamá y ahí están las autoridades de control para hacerlas otra opción es que se destruya la carga que en ese caso la autoridad cuarentenaria tendrá que coordinar hacer la destrucción y ya eventualmente la salida del medio de transporte otra opción es que la carga sea retenida por XY motivo comiso decomiso lo que sea digamos en este caso también quedaría retenida todo esto va a estar indicado en la boleta de trazabilidad para evitar de que el medio de transporte se salga digamos sin querer por decirlo así y este independientemente del resultado que sea si esta revisión física se derivó de una alerta por Panamá también se le tiene que comunicar a Panamá entonces el resultado de esa de esa revisión en el formato que ya ha sido negociado por ellos entonces eso es como muy rasgo general digamos la explicación del proceso hay un video digamos de unos 23 minutos en donde lo explica la idea de esta capacitación era como darles una pincelada de cómo era el proceso y más bien abrir un espacio para consultas entonces de mi lado más bien yo cierro micrófono y veo si hay consultas manitos levantadas adelante Carlos Buenas tardes Susana mi nombre es Carlos Marín de Bayer y tengo las siguientes consultas nada más a lo que entiendo entonces es que se habla que en la medida de lo posible los documentos o lo que es la DUCA deben ir sin errores entonces usted habla que solamente pareciera que hay un retorno hacia Panamá cuando haya un problema cuarentenario solo en esa digamos bajo ese escenario se devuelve a Panamá no 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 pueden haber muchísimos más escenarios entonces un escenario es que ya una vez autorizada la DUCA digamos que se determine que tienes que ser un proceso una nota técnica por ejemplo la 44 la 44 que se yo que es de animales vivos entonces él va y un caballo está muerto entonces lo que procede generalmente es que tienen que retornar la carga entonces ese es un escenario pero podría haber otro escenario que antes inclusive de la autorización de la DUCA podría pero tendría que ser realmente ser examinado para ver si procede lo que hemos visto con aduanas es que en general no debería de proceder ningún retorno digamos que lo que se tiene que proceder es subsanar la DUCA T o sea y en este caso entonces o sea en la media en la mayoría de los casos quedarían el estacionamiento el contenedor hasta que se arregle el documento y listo correcto o sea si no es cuarentenario verdad si el error no es cuarentenario que ya vimos que eso es una posibilidad pero si es por un error en la DUCA T hasta la fecha digamos no hemos visto ningún escenario el por qué debería retornar si es por error de DUCA T lo que procedería es que tienen que estacionarse en la zona de estacionamiento previo tendría que ir a la ventanilla de Panamá para que Panamá le ayude a subsanar la DUCA T ya sea anulando ese y creando uno nuevo o generando un ticket digamos en la SIECA para que le arreglen el error que sea y ya después de eso seguir con el trámite si es que bueno en ese caso en el del retorno me imagino que entonces habrá que hacer no sé si una reexportación hacia Panamá generando una DUCA ahora en el sentido Costa Rica Panamá y me imagino que cancelando la otra DUCA que se había emitido de Panamá a Costa Rica eso digamos no sé lo estoy pensando si esa sería la logística inversa que hay que seguir pero por eso le preguntaba pero bueno creo que la mayoría de los casos van a quedar en ese estacionamiento los contenedores mientras subsanan el error y la otra pregunta Susana que tengo es este ahí vi que hay bueno las puertas estas la 1 para congelados la 2 para carga refrigerada y demás que va a pasar en este caso hay montacargas o lo que nosotros llamamos en el ámbito aduanero los chamberos verdad por parte o sea van a estar ahí y va a ser parte del cobro o las empresas tienen que llevar el equipo especial para hacer la descarga mira al arranque en este plan provisional la empresa tiene que llevar todavía el personal de carga y descarga lo que se espera más adelante porque de hecho quienes han podido visitar el centro control realmente hay montacargas allí verdad este pero el asunto es que esos montacargas todavía no pueden ser utilizados porque la idea es que eventualmente el que administre el centro de control integrado tenga estos chamberos que vos decís este personal de carga y descarga y utilicen los montacargas para descargar o cargar la mercancía pero durante el plan provisional todavía no se tienen las contrataciones de estos chamberos por decirlo así propios del centro de control integrado entonces lo que se tomó la decisión para poder inaugurar es que el usuario el importador por ejemplo es el que dé este personal de carga y descarga y ustedes digamos no saben si hay en las zonas aledañas alguna empresa que vaya a dar ese servicio porque bueno digamos en el caso de Bayer estamos ubicados en San José y demandaron montacargas o unos chamberos hacia allá pues ese digamos nosotros no contamos con ese tipo de personal y mandarlo y sería una empresa privada pero no sabes si hay en la zona algún tipo de empresa que brinde el servicio la empresa desconocemos pero sabemos que al día de hoy verdad hoy sin el centro de control integrado en funcionamiento cuando se requiere de hacer inspección física de la mercancía es la agencia de aduanas quien coordina este personal ok entonces digamos ya actualmente de por sí al día de hoy nosotros o sea o la administración pública no provee este personal siempre ha sido como la agencia de aduanas quien lo provee entonces ellos son los que coordinarán de hecho hay como va a haber como un protocolo que se va a circular pronto el protocolo de cómo es que este personal de carga y descarga va a ingresar al centro de control integrado porque actualmente digamos que es un poco más sencillo porque la zona no es estéril pero ahora con el nuevo centro de control integrado no es como que cualquier persona puede ingresar y salir entonces va a haber como un protocolo para eso que se va a circular pronto pero nuevamente para este control provisional seguirá siendo la agencia de aduanas quien coordina este personal hasta que se modifique ¿verdad? y ya haya como personal fijo por decirlo así y con que utilicen los montacargas que estén en el centro de control integrado para brindar este servicio pero al provisional todavía va a ser las agencias de aduanas muchas gracias alguien más y Dani si me ayudas también con el chat porque vieras que no lo veo entonces si hay una consulta en el chat que dice si en el CCI se cuenta con escáner y romana ok ese va a ser en la fase 2 de implementación del centro de control integrado voy a solo un toquecín voy a ver si me devuelvo en una de las filminas perdón si los estoy mareando pero quiero tal vez esta fotografía acá que ven en pantalla van a ver dos romanas pero eso es cuando esté implementado los sistemas informáticos porque la romana que bueno es es un dispositivo obviamente físico es hardware pero tiene que estar conectado a un software para que lea los pesos son dos romanas esta romana una va a estar aquí a mano derecha que ven aquí en pantalla antes de la bahía de descenso de pasajeros y de apertura de vehículos vacíos esta va a ser una balanza dinámica en donde el 100% de los medios de transporte de carga van a ser pesados se va a conectar con la base de datos del MOP de pesos y dimensiones en donde se puede determinar si cumple con los pesos y las dimensiones correspondientes del MOP y también corroborar por ejemplo si un medio de transporte que se declaró como vacío realmente viene vacío entonces aquí va a venir esta báscula dinámica y en caso de que se haya detectado sobrepeso o desbalance dentro de la zona de inspección de carga va a haber una zona de una báscula estática en donde ya una vez que se haya reacomodado por desbalance de ejes o el tema de sobrepeso se vuelve a pesar en la báscula estática entonces así es como va a funcionar pero nuevamente aunque estén instaladas las básculas todavía el software y las integraciones no están concluidas digamos entonces eso va a ser en la fase 2 de implementación del centro de control integrado por ahora en el plan provisional no va a estar activo el otro que me comentaste era el escáner creo que es verdad el escáner hay una zona también de escáner en donde de hecho que es otro carril que nosotros así le llamamos los carriles son las zonas a las que tienen que dirigirse un medio de transporte eventualmente le llamamos carril morado este carril morado va a estar activo hasta que el ministerio de hacienda porque es el encargado de colocar el escáner no forma parte del ámbito del programa integración fronteriza el programa integración fronteriza solo dispone de la zona en donde va a estar ubicadas y ciertas conexiones pero la compra del equipo y la instalación y la operación es de competencia del ministerio de hacienda entonces eso habría que esperar el momento en que ellos los instalen pero la lógica que va a tener el software Cisco ya incorpora este tema listo no hay más consultas en el chat no sé si alguien más tiene alguna consulta y tiene la manita levantada tampoco ok acaba de llegar una ¿cuántos funcionarios panameños van a estar en el CCI para solventar los Ducate? no tengo ese número la verdad no sé si aquí creo que había unos colegas de Panamá me parece que estaba Felipe o Marisol no sé si tendrán ese dato pero lo que sí se llegó el acuerdo con Panamá es que bueno actualmente como ustedes saben estos problemas los solventa del lado costarricense pero dado el volumen que se da digamos y al final la autorización de esta Ducate es del lado de Panamá quien en principio tuvo que haberse cerciorado que los datos corresponden a la documentación y demás lo que se llegó al acuerdo fue que Panamá solventaría esto pero no sé si aquí mis colegas de Panamá Marisol o Felipe si están conectados tienen una idea de cuántas personas van a estar en el centro de atención al transportista gestionando esto no sé si están Dani es que vi que como que se conectaron pero no sé si todavía estaban bueno hace unos segundos si vi a Felipe ahí si todavía está Felipe y Marisol sí es Marisol quien está saludando buenas tardes a todos efectivamente va a haber presencia panameña para lo que es el sector de carga como bien explicó Susana vamos a iniciar con un número reducido de funcionarios y a medida que va incrementando el usuario así mismo también nosotros vamos a ir incrementando personal estamos programados para iniciar el día 28 de febrero operaciones en una acción coordinada con PIF Costa Rica y el CCI de Paso Cano Agendarizara buenas tardes no sé si habrá alguna otra pregunta Nathalie quería hacer una consulta digamos nada más como de repaso en nada logística todo camión panameño que ingresa al país va a pasar entonces por la parte del área del arco de fumigación tiene que conducir cinco kilómetros hasta el centro del centro va a seguir toda esa ruta pero en la parte de inspección cuarentenaria este los ducas tienen que venir anticipados cierto si fueran de zona franca lo mismo que vengan programados como anticipados no propiamente con ubicación P013 ya eso cambiaría ¿qué código se le va a asignar al CCI? el código te lo debo la verdad es que sí ha sido una pregunta que nos han hecho ¿verdad? pero la aduana no nos ha definido si va a cambiar de código o no o sea eso lo desconozco pero voy a volverlo a apuntar para volver a consultar a aduanas si se decide que va a cambiar algún código no la declaración anticipada Natalie aplica única y exclusivamente si quieres nacionalizar en el CCI si no quieres nacionalizar en el CCI no tienes que venir exacto perfecto y también algo muy importante que mencionas sobre el tema cuarentenario que hablabas de eso la parte cuarentenaria de Panamá también también la tuviste que haber cumplido antes de haber llegado al CCI digamos en esa parte siempre se va a mantener en la misma ubicación en Panamá en principio salvo que Panamá ajá porque digamos aquí también nuestros colegas de Panamá tal vez nos pueden ayudar en qué momento van a definir porque como mencionaba al inicio de la capacitación hay algunos cambios tal vez me devuelvo un poquitín hay algunos cambios que actualmente no se hacen que como por ejemplo todo el tema de la autorización de las Ducatés que son exportaciones que nacen ahí en Paso Canoas Panamá digamos verdad porque las que nacen por ejemplo en Zona Libre Colón super bien ya se autorizó allá y siguen el camino y ya vienen con el marchamo ya pagaron ya pagaron la autorización de la Duca etcétera pero aquellas que hoy digamos el día de hoy se autorizan allí en Paso Canoas Panamá y el pago de estas autorizaciones se hace allí en frontera digamos en principio ellos van a modificar este proceso entiendo que ahora van a habilitar una pasarela de pagos digital y demás y entendería que también las autorizaciones van a ser digitales en estos casos particulares verdad pero Panamá va a capacitarlos digamos va a capacitarlos ya específicamente a cómo hacer este proceso de control nuevo este que entendería que debería ser pronto ya que pues pronto esto va a entrar en funcionamiento pero esto sí es como un cambio nuevo porque este evidentemente si queremos que simplemente la declaración anticipada en Costa Rica y la no necesidad de parar en frontera aquí en línea fronteriza en la foto que ven en pantalla verdad esto se tiene que poder se tiene que tener que digitalizar o si no vas a obligar a la persona a tener que parar aquí para hacer esos trámites y después ya ingresar al CCI que es lo que queremos evitar entonces esperemos pronto entonces esta capacitación por parte de nuestros colegas panameños correcto muchas gracias con mucho gusto hay nuevas consultas en el chat de don Miguel tenemos si en el centro contará con cerca perimetral y en el centro de control integrado contará con presencia de seguridad de resguardo para las unidades que pernoctarán en sitio correcto todo el centro de control integrado tiene cerramiento perimetral tal vez en esta foto aérea no se note mucho digamos porque también la malla es de un color que creo que se pierde con el follaje del centro de control integrado pero si todo tiene malla perimetral este centro además de malla perimetral está resguardado por CCTV pero además de eso también va a haber personal oficial de seguridad privada policía de fronteras que también por competencia de ley le toca resguardar la zona todos ellos van a estar digamos acá en el centro de control integrado no solamente durante las horas de operación pero también las horas de no operación digamos que operaría de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche pero fuera de esas horas igual va a haber personal de seguridad tanto de fronteras como de seguridad privada Don Maynor Miranda nos consulta dónde se le dará inicio a la Ducate el inicio de la Ducate pues digamos si es de no sé de zona libre pues desde zona libre va a iniciar o sea depende de donde sea el otro sería de Paso Canoas o sea si es una exportación que nace de Paso Canoas Panamá sigue siendo de Paso Canoas Panamá pero nuevamente como les insisto habría que ver exactamente cómo hacer el procedimiento de esa autorización de esa Ducate cuando nace en principio desde Paso Canoas línea fronteriza digamos pero ese proceso ocuparíamos que nuestros colegas panameños pronto nos capaciten de cómo será ese nuevo proceso automatizado de momento esas son las consultas que hay ok voy a hacer un breve resumen nada más como dice Natalie verdad para que todos entonces entendamos igual está el video creo que el video se explica bastante bien recordemos entonces que todos tienen que venir con la documentación ya nadie tiene que parar por línea fronteriza la idea es que pasen directo por el arco y del arco ya llegarían al centro de control integrado recordemos que el centro de control integrado cierra a las 9 de la noche entonces todos tienen que llegar a este centro de control integrado antes de las 9 de la noche no pueden pernoctar fuera del centro de control integrado si van a pernoctar pernoctarían aquí en esta zona de servicios complementarios aquellos medios de transporte que no fueron atendidos en la estación de gestión si te atendieron en la estación de gestión y te mandaron a la zona de estacionamiento previo o a un andén o a un estacionamiento pernoctarías allí o sea ellos estos no se pasan a la zona de servicios complementarios esos se quedan en esas áreas que están allí este a las 8 y media cierra línea fronteriza hay suficiente chance digamos 30 minutos desde línea fronteriza para que lleguen perfectamente al centro de control integrado esto puede variar en un futuro pero al menos a hoy digamos la indicación es a las 8 y media este para que eso lo tengan en cuenta de recordar de que si los choferes lleguen digamos a la hora correcta se ha coordinado con policía tránsito digamos para también supervisar esa área verdad para que efectivamente los medios de transporte lleguen al centro de control integrado insistir nuevamente en el tema de de pasajeros que viajan con el chofer ojalá no lo hagan o sea estos acompañantes pero bueno si lo hacen recordar que no pueden ingresar a la zona primaria sabemos que también a veces viajan con menores de edad pero eso lo que va a pasar es que van a tener que irse a estacionar a la zona de estacionamiento previo y ver que hacen con el menor de edad que eso es es una complejidad extra entonces tal vez instar a los choferes que ustedes utilizan que para evitar inconvenientes no viajen con acompañantes y menos si son de menor de edad el tema de venir con toda la documentación lista para que solo tengan que pasar por la estación de gestión y sea el único lugar al que tengan que pasar y de así ya poder salir salvo que bueno que tenga algún tipo de revisión pero este para agilizar el proceso digamos la idea es que vengan con todo listo y tramitado para evitar congestiones en el centro de control entonces no sé si tienen alguna otra consulta sino con muchísimo gusto si hay dos dudas más en el centro de control integrado con taraco no ya la leí perdón habrá restricciones de días permitidos para pernoctar en el centro de control integrado en principio no en principio todas las autoridades de control van a operar de lunes a domingo de seis de la mañana a nueve de la noche y pues digamos el motivo por el cual estarías pernoctando es porque no te atendieron ¿verdad? entonces pero no por ahora no hemos definido ningún tipo de restricción por día si el conductor no llega antes de las nueve pm ¿cómo procede? ojalá no suceda no tenemos la verdad no tendría ahora una respuesta pero muy probablemente podría ser multado por policía de tránsito o sea policía de tránsito por ahora es el designado o el que sea coordinado para que revise digamos de que no haya ningún medio de transporte entre línea fronteriza y el centro de control integrado pernoctando fuera de esa área si te agarra muy probablemente entonces sería policía de tránsito quien te multe pero este ojalá no suceda entonces por favor de acatar esto digamos realmente 30 minutos los que han ido a esta zona o sea son menos de 5 kilómetros o sea 30 minutos realmente es suficiente para que lleguen hasta el centro de control integrado entonces no debería haber ningún motivo para que la persona bueno y salvo algún mal funcionamiento del vehículo o algo así pero realmente tienen que ser casos muy contados y obviamente ahí si el policía de tránsito los ve pues él entenderá ciertas situaciones pero pero fuera de eso dudo que se ha permitido y que no se ha sancionado con la mano levantada don Andrés adelante por favor sí buenas tardes muchas gracias una consulta hay un escenario que se da muy común de la cara que sale Zona Libre y Howard se imprime o se manda a la duca manifiesto y cartoporte pero cuando pasa del lado de Panamá Costa Rica hay algunos escenarios donde no se ve en el sistema de Costa Rica la duca la cartoporte manifiesto pasa mucho los fines de semana que cuando más camiones salen de zona libre en ese escenario en qué posición queda el medio de transporte pasa entre las excepciones o tendría que caer en la en el pago del estacionamiento hasta que el CIECA o la autoridad competente haga el ticket para poder continuar el viaje esa era mi pregunta gracias ok en ese caso definitivamente tiene que ir a la zona de estacionamiento previo digamos porque no estaría como la documentación en el sistema ahí es donde el funcionario que haga la revisión de ese caso tiene que ver si es un problema de CIECA digamos del sistema informático o si fue porque fue una omisión digamos de subir la cartoporte en el sistema en el portal de la CIECA digamos es una decisión que tiene que tomar el funcionario que está revisando el caso porque al final es un funcionario en el centro de atención al transportista quien decide si exonera o no un pago de la zona de estacionamiento previo las instrucciones para esos funcionarios son ustedes pueden exonerar siempre y cuando consideren que el caso no sea imputable al usuario entonces si él se da cuenta de que no que efectivamente si se subió pero por error del sistema no se estaba pegado este un error que se yo verdad y CIECA dice no si simplemente hubo un error en el sistema y no aparece entonces se exonera el pago y ellos lo anotan dentro del sistema que les comentaba de la boleta de trazabilidad digital el motivo de exoneración y listo o sea no hay que proceder con el pago pero la lógica me dicta que si es un error de sistema verdad no es imputable al usuario y por ende se debería de exonerar el pago de la zona de estacionamiento previo el siguiente en la fila don Carlos Marín si es que algo no me quedó muy claro ahí bueno pensando que esto es del lado costarricense pero la pregunta es y es que creo que ahí no me perdí en la información no va a haber un centro de estos del lado panameño o sea la pregunta o que va a pasar con el con el ese edificio que tiene panamá que usted ahora presentó en la en la presentación ese verdad que que está el lado panameño que o sea esto pensando que es solamente el lado costarricense va a quedar así para siempre o vamos a tener otro centro en panamá es que no me queda claro eso si vamos a tener otro centro en panamá déjame dame un chance para devolver aquí en esta foto digamos esto que está ahora enmarcado en naranja es el edificio que les presenté hoy o sea esa construcción masiva entonces eso está en el territorio costarricense y ahí es donde hacemos el trámite de salida de panamá por eso bien que hay funcionarios de migración y aduanas de panamá allí y todo el trámite de ingreso a costa rica ahora en estos momentos panamá está en proceso de construcción de este otro edificio que está a mi mano derecha digamos o que estoy señalando actualmente ese otro edificio es como un espejo a este edificio que ya les expliqué y ahí es donde se estaría haciendo el trámite de salida de costa rica perdón digamos una exportación tica que sería una importación este panameña pero no está terminado ese edificio por eso todavía todos los trámites de exportación de costa rica y los de ingreso a panamá todavía se va a hacer tal cual ocurre actualmente o sea sin ninguna modificación o sea todavía tienen que entrar a a Cholomar o a la i022 digamos hacer el trámite de expo de costa rica y después de eso se hacen el trámite de ingreso a panamá digamos todavía en el edificio aquella foto icónica digamos todavía tendrían que hacer el trámite migratorio ahí bla 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 pero cuando ya esté ese nuevo edificio de panamá todo eso ya nadie tendría que parar por línea fronte de visa gracias es que bueno algunos entramos tarde ahí por temas del link y eso y bueno esta esta diapositiva propiamente yo no la vi seguramente pero sí sí clarísimo entonces un gusto solo para para complementar esto que mencionaba don carlos marín de que algunos tuvieron problemas con el enlace también se va a habilitar la grabación de esta capacitación en el sitio de cómics entonces una vez que esté desplegada ahí les estaremos haciendo llegar el enlace para que lo puedan retomar digamos desde el punto en el que llegaron para que puedan repasar lo que se vio antes o para aquellas personas que definitivamente no pudieron ingresar a la reunión entonces para que lo puedan ver desde el inicio hay una consulta adicional de don Miguel que dice está permitido colocar seguridad privada externa en el centro de control integrado cuando decís seguridad externa te referís porque es contratado por tu empresa o te referís a la seguridad nuestra que estamos contratando para el CCI solo como para comprender perdón o sea como por ejemplo que es de yo correcto correcto cuál de las dos es colocado por nuestra empresa o sea que su vehículo sea escoltado por seguridad privada se refiere a eso correcto muy buena pregunta la verdad no la sé voy a anotarla y si gusta si son tan amables tal vez puede poner su correo electrónico en el chat y le hacemos llegar la respuesta aventuradamente yo pensaría que ellos podrían ingresar hasta la zona de servicios complementarios estacionar ahí esperar que el conductor y la unidad de transporte terminen los controles porque bueno esto es una zona primaria y una vez que terminen los controles podría integrarse la escolta junto con la unidad ya saliendo del centro de control integrado si yo también pensaría lo mismo pero podemos hacer bien la consulta a ver porque entonces tendrían que estacionar supongo que entonces pagar en la zona de servicios complementarios en el estacionamiento mientras esperan a la carga exactamente pero igual por favor nos anota su correo electrónico y vamos a hacer bien la consulta y se la respondemos pero preliminarmente es lo que comentaba Daniela Don Luis Diego Hola ¿qué tal? buenas tardes soy Luis Diego Rodríguez de Charon Panamá y bueno nosotros normalmente usamos la aduana en Costa Rica es para tránsito hacia Golfito nosotros somos productores de palma aceitera y realizamos estos traslados desde Panamá hasta Golfito va en tránsito y cierra en Golfito con Inco la pregunta la pregunta es el tema operativo nos ha sucedido con las instalaciones actuales que nosotros en Panamá trabajamos digamos por liquidaciones le llamamos van cinco camiones con una sola factura o cuatro camiones con una sola factura y todos estos camiones deben de pasar al mismo tiempo porque van con un solo un solo documento pero nos ha sucedido que en la lo que es el patio de la aduana de los cinco camiones a veces salen ya rumbo hacia Golfito cuatro y como son las nueve de la noche le cierran literalmente en las narices al quinto chofer sin permitirle que haga el traslado hacia Golfito en el caso nuestro nos perjudica en gran manera porque tenemos un barco que nos cobra mil dólares la hora de espera en Golfito y un minuto una hora son vitales para la operativa entonces queríamos saber en el caso de que una Ducate por decirlo de alguna manera salga con un error y lo último que pudieron pasar en Paso Cano fue a las ocho y media como usted lo mencionó y no dio chance de poder corregirlo va a estar en la parte de estacionamiento previo cobrando el estacionamiento o sin cobrar gracias ok en principio para los Golfitos no se cobra la zona de estacionamiento previo el motivo de por qué los Golfitos no se cobran los estacionamientos previos es que a nivel de TICA todavía digamos del lado de Costa Rica no está habilitado la posibilidad para esos casos para que vengan con la documentación lista o sea ese es el motivo entonces de hecho los casos de Golfito todos por ahora estamos esperando que con el nuevo sistema informático ya la aduana de Costa Rica lo sabe digamos tiene que mejorar el proceso para los despachos de Golfito todos tienen que ir a la zona de estacionamiento previo y a ellos se les va a exonerar el pago de ese estacionamiento ahora bien lo que sí se está manejando es que tampoco es que esa exoneración de pago va a ser por semanas días sino que va a ser por un periodo establecido que nuevamente la aduana tiene que comunicar cuánto va a ser que van a tener un plazo prudencial digamos para poder concluir con el trámite de despacho de Golfito y ya pueda salir del centro de control integrado pero al menos ahora todos los Golfitos en principio se les va a exonerar el pago de la zona de estacionamiento previo justo por la naturaleza de ese tipo de despacho y disculpa otro consulta no están valorando la posibilidad de extender los horarios de atención de la aduana debido a lo mismo y vamos a ver para los Golfitos la operativa normal en Golfito del cual depende el 80% de la población en el sur de Costa Rica y norte de Panamá y es por esos barcos y la operativa se complica mucho en las noches porque la aduana panameña cierra 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 la aduana tica entonces quería ver la posibilidad o si lo han contemplado de extender los horarios para tener más posibilidad incluso para poder pasar camiones ha sido una solicitud que se ha hecho digamos pero obviamente todo depende mucho de la disponibilidad del personal que actualmente al día de hoy no se tiene pero si se ha hecho la solicitud para que eventualmente cuando se liberen plazas y contrataciones de personal se pueda extender el horario de atención del centro de control integrado pero a hoy digamos para la inauguración del puesto se mantendrá todavía de 6 a 9 de la noche muchas gracias con mucho gusto no sé si habrá alguna otra consulta en el chat no y tampoco veo manos levantadas disculpe nada más para estar claro cuando hablamos de 8 y media de la noche que cierran en lo que es la línea fronteriza estamos hablando de hora tica ah sí perdón es un muy buen punto todas las horas que he mencionado y perdón debe ser un bueno una maña verdad ya una tica estoy hablando de horas costarricenses todas o sea el horario de operación es de 6 de la mañana a 9 de la noche hora Costa Rica línea fronteriza cierra a las 8 y media hora costarricense y tienen media hora digamos para de línea fronteriza llegar hasta el centro de control integrado para pernoctar muchas gracias un gusto entonces si no hay más manitas ni consultas este muchas gracias por el tiempo igual igualmente Daniela y yo quedamos a su disposición en caso de que tenga consultas y ahí podemos contestarlas por correo pero fuera de eso muchísimas gracias por todo su tiempo que tengan una linda tarde gracias